Levante la mano todo el que algún día fue a una fiesta, lo colocaron a escoger y escogió mal No ajá no, levante la mano, que pastor le eché mano a lo que no era, escogí lo peor Eso genera cierta frustración, aburrimiento y más si lo que usted dejó de escoger pues era lo mejor Pero hay gente que no escoge mal a veces, hay gente que escoge mal siempre Por lo tanto sus malas elecciones en la vida se transformaron en una vida frustrada En una vida estancada, en una vida difícil, en una vida sin resultados Y el Señor puso una palabra para predicar en esta mañana en mi corazón Y la hemos titulado de la siguiente manera, escúchala ahí va No sigas escogiendo mal ¿Cuántos pueden leer el título fuerte de la cuenta de tres, uno, dos, tres? Volteese con el que está a su lado, mírelo a los ojos y dígale No sigas escogiendo mal, no sigas escogiendo mal Yo creo que todos necesitamos y anhelamos un cambio Yo creo que cuando cruzamos ciertas fronteras y ciertas instancias de la vida Nos proponemos a cambiar, a mejorar, a crecer, a avanzar Es parte del buen vivir Y más en fechas como estas donde acabamos de cruzar el 2023 Se terminó, ahora estamos en el 2024 ¿Qué hace que estaban las campanas de la iglesia sonando y ya hoy es 14? Va el tiempo volando Pero lo que te quiero decir es esto Si quieres tener un mejor año Tendrás que escoger mejor tus decisiones Y hoy te voy a mostrar por la palabra Con el génesis El origen El inicio Un patrón que es profundamente repetitivo Y que mientras no lo analicemos Lo observemos Y tengamos el cuidado del mismo Tendremos el riesgo de seguir tomando malas decisiones Así que hoy te voy a mostrar por la palabra Cómo lograr Escoger bien En lugar de seguir escogiendo mal Dice la Biblia en Génesis capítulo 2 Versículos 8 al 9 Y luego leeré del 15 al 16 del mismo capítulo Lo siguiente Después El Señor Dios plantó un huerto en Edén En el oriente Y allí puso al hombre que había formado El Señor Dios hizo que crecieran del suelo Toda clase de árboles Árboles hermosos Que daban frutos deliciosos En medio del huerto Puso el árbol de la vida Y el árbol del conocimiento Del bien y del mal Mírenme a los ojos ¿Cuántos árboles puso en el centro? Otra vez ¿Cuántos puso en el centro? Bien Para efectos de que no se nos olvide Todo el mundo levante la mano derecha Por favor bien arriba Si no se echó de sobrante Me la pone hasta aquí por favor Mano derecha bien arriba Diga árbol de la vida Fuerte Diga árbol de la vida Ahora levante el izquierdo Diga árbol del conocimiento Del bien y del mal Muy bien Habían dos árboles En el centro del huerto Ahora sigamos Versículo número 15 Dice el Señor Dios Puso al hombre en el jardín Para que se ocupara de él Y lo cuidara Lo custodiara Perdón Pero el hombre Pero el Señor Dios le advirtió Puedes comer libremente Del fruto de cualquier Árbol del huerto Excepto del árbol Del conocimiento Del bien y del mal Porque si lo comes Si comes de ese fruto Sin duda Morirás Amén Y amén Creo que hasta el más nuevo Hasta el más La persona que más desconozca Del evangelio De la palabra Algún día escuchó la historia De Adán Y Eva El huerto Dios los planta en este lugar Les dice No pueden comer del fruto Eva rápidamente va Se deja seducir por la serpiente Termina comiendo del fruto Le da de comer a Adán Y arranca el problema Que todos nosotros conocemos Pero mi invitación En esta mañana Es para que Vayamos por la misma historia Conocida Pero un poco más despacio Porque es que En esta historia Hay principios Y esos principios Son los que me voy a esforzar En los próximos minutos Por mostrarte Y presentarte Porque si algo quiere Dios No es que esta historia Se repita Sino que esta historia Pare Y podamos nosotros Continuar en el propósito Que Dios tiene para nosotros Es que yo sé Que hay gente aquí sentada Que dice Pastor Yo estoy cansado Estoy cansada No puedo más con esta vida Que he estado viviendo Por mis propios errores Pero hoy en el nombre de Jesús La palabra La Biblia Nos va a dar la respuesta ¿Alguien está listo Para recibirlo? Dele un codazo Al que tiene a su lado Dígale Déjeme escuchar la predica Tranquilo Aquí es donde necesito Que uno empiece a decirle Vea ahí le hablan Esto es para usted Díjelo Díjelo que escuche Alguien me dice Amén Concentrado Voy a mostrarle Tres principios Que si usted los pone En práctica Va a poder escoger mejor ¿Está listo? Mano derecha Diga primero Otra vez ¿Qué? Póngamelo ahí Identifica Los límites De la obediencia Si usted quiere Escoger mejor Es lo primero Que debe hacer Identificar Los límites De la obediencia Vamos a la Biblia Génesis capítulo 2 Versículo 16 Al 17 Dice El Señor Dios Puso al hombre En el jardín del Edén Para que se ocupara De él Y lo custodiara Pero el Señor Dios Le advirtió Puedes comer libremente Del fruto De cualquier árbol Del huerto Excepto del árbol Del conocimiento Del bien y del mal Porque si comes De su fruto Sin duda Morirás Míreme aquí a los ojos ¿Qué hace Dios? Le planta en el huerto En el huerto Habían toda clase De árboles Míreme aquí Y que le dice Dios Disfrute Todo esto Excepto El árbol Del conocimiento Del bien Y del mal ¿Sabe qué es esto? Que Dios En medio De la bendición Pone una restricción Yo quiero que alguien Escuche lo que le estoy Diciendo Que son los límites Los límites Son las fronteras Que Dios Traza en la vida En donde dice Te permito hacer Todo esto Excepto Lo que está aquí Yo no sé Si me estoy explicando Con la suficiente Claridad Hay muchas personas Que no han podido Cambiar Porque no han aprendido A reconocer Hasta donde Pueden llegar Y a donde No pueden entrar Estoy siendo claro Con lo que le estoy Explicando Diga conmigo Dios pone Fuerte Diga Dios pone Límites Entonces hay gente Que dice Ay pastores Que Dios Me quiere tener Cohibido Cuando Dios Pone límites No es para Tenerte Cohibido Cuando Dios Pone límites Es para Tenerte Protegido Porque Dios Sabe que si lo Cruzas Vas a quedar Expuesto Hoy mi suegra Está cumpliendo Años Y recordé Un episodio En la vida Importante Por lo menos Para mí fue importante Era mi primera Vez Viajando En carretera Entonces estábamos Con mi cuñado El esposo De mi cuñada Él es mexicano Él iba Yo iba Y teníamos Un paquete En el carro Mi suegra La teníamos Que llevar Hasta Medellín Entonces Mi cuñado Me dice ¿Quieren manejar Chino? Yo nunca había Manejado en carretera Le dije que si Me subí en el carro Lo prendí Me puse mi cinturón Estaba Ansioso Era mi primera Vez manejando Y hasta Medellín Y con mi suegra Entonces yo iba Ahí en el carro Y yo iba Entre ochenta Y cien El límite En ese momento Era en cien Y vaya De repente Yo lanzo La siguiente pregunta Y le digo A mi cuñado Hey Chino Voy bien ahí Y me dice Pues denle un poquito Más rápido Y yo aceleré Y yo aceleré Y subí Pasé El límite De cien Llegué Como hasta Ciento diez Más o menos Cuando de repente En la carretera En una curva Habían unos policías Con un radar Así apuntando Para que te yo Hay poder Y hay poder En la sangre De Cristo Uno hasta ahora Uno es descarado Hazme invisible ¿Cuál invisible? Tiene que respetar Los límites Claro me pararon La policía me paró Y me dice Usted sabe por qué Lo estoy parando Y yo le dije Jejeje Y bueno Para resumirle El cuento Me dice Usted que se dedica Yo le dije Yo soy cristiano El policía me dijo Yo también Le dije Póngase comparendo Hermano Y nada que hacer Un espíritu En el carro Me dijo Páguele cincuenta Gracias a Dios Esa voz quedó sorda Y yo dejé Que me hicieran Mi comparendo Y me hice mi parte Pero eso no fue lo peor ¿Sabe qué fue lo peor? Escuchar a esa señora Legar todo el camino ¿Usted para qué Le hizo caso al otro? Usted venía bien No sea imprudente No le hubiera pasado Y es que tiene la razón Porque cuando usted Llega al límite Usted dentro del límite Está protegido Yo no sé si alguien Me está entendiendo Cuando está dentro del límite Puedes estar tranquilo Pero hay gente aquí Que Dios le trazó límites Y se los están cruzando Sin ningún problema Están venciéndolos Sin ninguna dificultad Están transgrediendo Lo que Dios Un día le dijo No lo hagan Y el problema Es que el que transgrede El límite Queda expuesto A vivir los peores Problemas de su vida El que transgrede El límite Queda expuesto A que el enemigo Lo tumbe De donde está Pastor Pero el enemigo No ha hecho nada No se confíe Porque hay gente Que ya sabe Lo que significa Cruzar esta línea Y dice Pastor Cuando crucé esta línea Dañé mi hogar Cuando crucé esta línea Dañé mi familia Cuando crucé esta línea Dañé mi ministerio Cuando crucé esta línea Dañé mi vida económica Perdí Sé cosas que no debía hacer Pero hoy en el nombre De Jesús te digo Vuelve a identificarlos Y regresa al lugar Donde Dios te plantó Es que Dios no le dijo Vas a vivir mal Dios le dijo Vas a vivir bien Si disfrutas lo que te di El límite te lo tracé No para decirte Que tan malo soy Sino para probarte La obediencia Me pasó algo Por la misericordia de Dios Y por la mentoría De mi pastor Pues en los últimos Dos años de mi vida He estado viajando mucho A llevar la palabra A otros lugares Entonces ya me volví Magister en vuelos Me han dejado dos aviones Me han cobrado más peso En la maleta Del que debería llevar Ya yo tengo maestría Entonces soy muy cuidadoso Cada vez que voy a viajar Calculo bien el peso Llego temprano al aeropuerto Para que no me deje el avión Como ya me ha dejado En unas ocasiones Y era un día de un vuelo Normalmente cuando yo salgo En mi maleta De carrion Llevo libros Y iba yo en el control Del aeropuerto Cuando me destapan la maleta El muchacho que está haciendo El control Mira el libro Me mira a mí Y me dice Usted es el autor De este libro Le dije Si señor Él llama en el radio Y me dice Espérese un momento Luego toman la maleta Y la meten en una habitación Que está cerca del control Hermano A mí se me bajó la presión Yo dije Padre ¿Y ahora qué? Voy a salir en el cubo Pastor cristiano ¿Qué voy a hacer? Estaba yo asustado Cuando va llegando La supervisora Entra con un radio Seria Cierra la puerta Y me dice Pastor Juan Pablo Yo quería tomarme Una foto con usted Y yo le dije ¿Usted por qué hace eso? Era el miedo Que tengo yo aquí Me hubiera dicho No pastor Es que afuera No la podemos tomar Yo salí en la foto Con la mitad de la carra Sonriendo Y con la mitad Asustado Porque yo dije ¿Qué hice eso? Yo estoy respetando Los límites Y es que aquí viene algo El que respeta Los límites A veces vendrán Campanazos de problemas Pero mientras que esté Dentro de lo que Dios Te mandó a hacer Puedes estar seguro Que el que está Haciendo lo correcto Será defendido Por Jehová De los ejércitos El que está Haciendo lo correcto Tendrá la protección De Dios Alguien dígame amén Es que vas a perder Ese negocio Si haces lo correcto A ti te van a pedir Que cruzas el límite Pero sabes Que es estar Dentro del límite Te voy a decir Cómo se llama Estar aquí Estar aquí Se llama estar consagrado Estar aquí Se llama decirle Dios Voy a hacer tu voluntad Aunque el enemigo Me esté seduciendo Aunque me esté diciendo Que acá voy a estar mejor Yo prefiero quedarme Donde Dios me plantó El que está consagrado Hay puertas Que se le van a cerrar Pero como lo aprendíamos En estos días Por nuestro pastor Si se cierra una puerta Por hacer lo correcto Jehová te abre Diez por honrarlo Y bendecirlo Haz las cosas bien Y vas a ver Su mano de poder Y de bendición Si alguien Me está entendiendo Gríteme amén En esta mañana No cruces Tus límites No los cruces Apareció un novio Ajá Y él me está diciendo Que cruce Cruce Para que vea Que será cuestión De tiempo Antes de que el enemigo Le desbarate Lo que usted está feliz Construyendo aquí Así no diga amén Así es Manténgase en donde Dios lo plantó Y usted estará Seguro Ahora quiero mostrarle El segundo consejo Y es este Pongámoslo por favor No creas No creas Las mentiras De la tentación Aquí es donde necesito Que lea la pantalla Y lea fuerte Uno, dos, tres No creas Las mentiras De la tentación Vamos a la Biblia Génesis Capítulo 3 Versículo 1 al 6 Dice así La palabra del Señor Génesis 3 Versículo 1 al 6 La serpiente Era más astuta Que todos los animales Del campo Que Dios El Señor Había hecho Así que le preguntó A la mujer Con que Dios Les dijo Que no comieran De ningún árbol Del fruto Como siempre El diablo Exagerando todo Que les había dicho Dios Coman Todo Excepto Uno Y que dice el diablo Dios te prohibió Todo No Que nada Eva Que en ese momento Tenía claro El límite Se lo dice Mira Versículo 2 Podemos comer Del fruto De todos los árboles Respondió la mujer Pero en cuanto Al fruto Del árbol Que está en medio Del jardín Dios nos ha dicho No coman De ese árbol Ni lo toquen O de lo contrario Morirán Pero la serpiente Dijo a la mujer No es cierto No van a morir Dios sabe Muy bien En que cuando Coman De ese árbol Se les abrirán Los ojos Y llegarán A ser como Dios Conocedores Del bien Y del mal La mujer Vio que el fruto Del árbol Era bueno Para comer Y que Era atractivo A la vista Y era deseable Para adquirir Sabiduría Así que ella Tomó de su fruto Y comió ¿Y qué más hizo? Luego Dio a su esposo Que estaba con ella Y él también Comió Amén Y amén Míreme aquí Recuerda La frase Con la que Satanás Irrumpe La instrucción De Dios Le dice No es Cierto Y es que Esa es su Principal tarea Hasta el día De hoy Que cuando Alguien se Enfoca A hacer Lo correcto Y le aparece Una oportunidad Indebida Y sabe Que ese Indebido Le va a causar Un problema El enemigo Siempre viene A decirte No es cierto No hay problema Fornica No pasa nada Adultera No pasa nada Que vas a perder Tu hogar Eso no es cierto No es que Yo no puedo Hacer este negocio Con trampa Porque pastor Me puedo meter En un problema Con la ley Y que le dice La tentación Deje de ser Tan exagerado Hágale que No va a pasar Nada Y hay gente Aquí que está Engañada Porque están Felices Caminando Por estas zonas Creyendo que Estas zonas Son su lugar De bendición Este no es Tu lugar De bendición Este se va A transformar En el lugar De tu tragedia Si no aprendes A reconocer La verdadera Instrucción De Dios Alguien tiene Que decirme Amén Si me está Entendiendo Pero hay gente Que no solamente Se deja engañar Por los criterios De otros También se deja Engañar Por los criterios De varios Como así Son influenciables Hay gente Que va Para donde van Las masas Por ejemplo Cuando usted Llega a una ciudad Y quiere ir a comer A un restaurante Que no conoce A cual se mete A donde hay más gente Porque usted dice Si eso está lleno Porque es rico Amén Un amén Difícilmente Uno se mete A un restaurante Pelado Y le va bien A veces pasa Pero nosotros Solemos dejar Que nuestras decisiones Se estructuren En lo que mucha gente Hace Y fue el caso De Adán Como Eva comió Pues yo también Voy a comer Y es que uno solo Es distinto Cuando está acompañado Y si está mal acompañado Es peor Me acordaba Mientras preparaba Este punto De un día Que yo estaba Yendo a la universidad Y me subí En la legendaria Buceta Villanueva Belén A ver Levanten la mano Todos los que se acuerdan Que les tengo que dar Una noticia Levanten la mano Los que se acuerdan De esa buceta Están viejos Y si usted no conoce Eso está todavía Muy pelado Villanueva Las Villanuevas Bucetas Cuando uno se subía Aquí en la parte de arriba Tenían como una caja Un cajón Yo me subía A la buceta Iba con varios compañeros Y el señor Siempre me ha permitido Gozar de cierta estatura Yo me subí Con unas ganas Y le di un cabezazo A eso ¡Bum! Y empezaron Mis amigos ¡Uuuuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sóvese! Ya sabe Que dice Yo me sobe Yo dije ¡Ay, ay, ay, ja! Eso es ¿Por qué iba acompañado? Pero también Me acordé Un día En el que me monté En otra Todavía más legendaria Ermita 2N10 Eso sí era adrenalina ¿Se acuerdan? Cuando una ermita Perseguía a la otra Una decía Padre Va a llegar más rápido Ya me subí En una de esas Cuando yo me voy subiendo Yo me agaché Yo no había visto Un poste Un tubo De los que se agarran Hermano Y me di un paquete Como iba solo La gente Yo escuché Que la gente hizo Otra señora Me miraba así Yo sentía Que la frente Estaba así Pero hermano Ni loco Me iba a sobar Yo tragué entero Y caminé así Me senté En la parte De atrás De esa buseta Y yo dije Me voy a sobar Con la ventana Porque ante todo El caché Y yo me sobé Así en el vidrio Hermano Después me quise peinar Y me peiné Con los dedos Porque es que Uno acompañado Es más valiente Que solo Y sabe por qué Le digo esto Porque hay gente Que está dejándose Engañar Porque es que Todos sus amigos Están haciendo eso Es que todos Están yendo Hacia la misma ruta Es que todos Lo están haciendo Y yo también Lo voy a hacer Hoy te voy a decir algo Mírame a los ojos Y escúchame El pecado es pecado Así lo haga medio mundo Dios te llamó A ti a entender Que la tentación No tiene por qué Engañarte La tentación No tiene por qué Cambiar tu manera De pensar Deja de llamar A lo malo bueno Y a lo bueno malo Lo que es malo Es malo Y lo que es bueno Es bueno En el nombre de Jesús Y mientras no tengas Claro eso Vas a seguir Tomando decisiones Equivocadas Alguien tiene que decirme A mí si me está Entendiendo No te dejes engañar La tentación Te va a engañar Tú Si haces este negocio Con trampa Ganas dinero Y luego tú Lo arreglas No No te dejes engañar Hay personas Que cayeron En esa trampa Y hoy están Viviendo Las consecuencias Del engaño Y sabe cuál es el problema Que Satanás Sabrá cómo engañarte Así están Satanás Sabrá cómo engañarte Él va a lograr Él va a lograr Que tú veas Lo malo Bueno No te dejes engañar Mira Hay un versículo Que a mí me llama Profundamente la atención Y está en Deuteronomio Deuteronomio Es el último libro Del Pentateuco Pentateuco son los cinco Primeros libros de la Biblia Escritos por Moisés Y Mientras que tú no entiendas El patrón En el que Moisés Escribe el Pentateuco Te va a costar trabajo Entender los primeros libros De la Biblia Moisés usa algo Que se llaman Paralelismos Repite esa palabra fuerte Uno, dos, tres Estos paralelos Nos presentan Un camino Y otro camino Y todo el tiempo Lo está haciendo Todo el tiempo lo hace De hecho Deuteronomio No es Es el único libro De los cinco Que no fue escrito Fue hablado Porque fue un discurso De Moisés Moisés llega al Montenebo La frontera con la tierra Prometida Está a punto de morir Él tenía que subir al monte Ver la tierra y morir Ese era el plan de Dios Pero antes de hacerlo Se reúne con todo el pueblo Todos los que habían nacido En medio del desierto Y les empieza a dar instrucciones Y por eso les empieza a contar Todo lo que pasó Y usted en Deuteronomio Escucha historias Que ya había escuchado En otros libros Y no solo esto Sino que él empieza a ser Muy repetitivo Y repetitivo Claro no está escribiendo Está hablando Pero dentro de todo Lo que dice Me encanta lo que dijo El versículo Del capítulo 30 Que quiero que leamos Versículo 19 Deuteronomio 30 19 Dice así Llamo hoy Al cielo Y a la tierra Para que sean testigos Yo estoy dando A escoger Entre la vida Y la muerte La bendición Y la maldición Así que elige La vida Para que tú Y tus descendientes Puedan vivir Alguien me está Entendiendo En esta mañana Moisés le dice Ustedes tienen dos caminos A la larga Pero escojan La vida Escojan La bendición Escojan Lo correcto Porque si escoges Lo correcto Te va a ir bien Y le va a ir bien A toda su familia Uno de los versículos Más famosos De hecho es el lema De nosotros Para este 2024 En nuestra iglesia Es este Mi casa y yo Serviremos al Señor ¿Sabe cuándo Lo dijo Josué? Lo dijo así Dijo Allá ustedes A quien van a servir Si a los dioses De los amorreos A los dioses A todos esos feos Que estaban aquí Pero mi casa Y yo Serviremos al Señor Es decir Esta promesa Está anticipada De una opción Ustedes tienen Muchas opciones Pero dentro de mi casa Yo escogí Servir y agradar Al Señor Yo quiero que alguien Me entienda En esta preciosa mañana Deja de escoger mal Y vuelve a escoger La vida Honrar y agradar A Dios Y vas a ver La bendición de Dios Para este año Si alguien me está Entendiendo Levante la mano Derecha Y gríteme un fuerte Amén Pero mira el engaño El capítulo 28 De Deuteronomio Moisés Se fajó Diciendo Que pasa Cuando usted obedece Y que pasa Cuando desobedece Me desaparecen dos cosas Si pudieran colocarme La imagen por favor Por un lado Están las bendiciones De la obediencia Y por otro lado Están las maldiciones De la desobediencia ¿Cuál es el engaño En el que muchos están? Es este Están en desobediencia Pero creen Que van a disfrutar Las bendiciones De la obediencia No se engañe Si usted está haciendo Algo que usted sabe Que no está bien Si usted está haciendo Algo que usted sabe Que está transgrediendo Los límites Que Dios le dio No se engañe Porque eso es lo que El enemigo quiere No te va a pasar nada No te va a suceder nada Es que Dios es muy malo La pregunta es ¿Realmente Dios era malo? Cuando Dios les dijo Disfruten todo esto Excepto esto El problema es que Hay gente que está cegada Y no quiere soltar El pecado Que un día Se le atravesó En el camino Pero hoy Dios Te trajo a su casa Te conectó con esta palabra Para decirte Llegó tu hora De soltar lo que está mal Llegó tu hora De volverte a enfocar En lo que Dios te dio Si quieres bendiciones Camina en obediencia Y si quieres tragedias Pues sigue en tu desobediencia Y yo no estoy bravo Yo predico así Pero tengo que sacudirte En el nombre de Jesús Y yo quiero que alguien Se levante y diga Por mi familia Por mi vida Por Cristo Voy a hacer las cosas bien En el nombre poderoso De Cristo Jesús Alguien tiene que alabarlo En esta preciosa Y hermosa mañana La tentación te va a engañar La tentación te va a seducir La tentación va a trabajar Para que tú Te sientas cómodo En el lugar que no podías pisar La tentación va a trabajar Para que tú te sientas a gusto En el lugar que Dios Te demarcó Y te dijo Ahí no entres La única forma de vencer El engaño de la tentación Es cimentándote En la verdad De la instrucción de Dios Míreme a los ojos Y escuche esto No ponga un sí Donde Dios dijo no No digas Acepto A lo que Dios Te prohibió Si Dios Te marcó un límite No es para que te vaya mal Es para que te vaya bien Porque tu actitud De obedecer Es la que Dios bendice Y dice Eso era lo que quería Haber hijo Señor ¿Y por qué Dios? Sabiendo que uno Iba a embarrarla Le pone el árbol En el huerto ¿Sabe para qué? Para que cuando usted Tenga todas las opciones En lugar de concentrarse En lo malo Se concentre en lo bueno ¿Qué dice la Biblia? Que tenían toda clase De árboles Pero el enemigo Lo supo seducir Y lo supo arrastrar Hacia ese lugar Quiero que alguien En este momento Pueda decir No voy a dejar Que el enemigo Me siga seduciendo No voy a dejar Que el enemigo Me siga secuestrando No voy a dejar Que el enemigo Me siga engañando Hoy voy a caminar En la verdad De Dios Para mi vida Alguien dice Amén conmigo En esta preciosa mañana Alabia Jesucristo Porque este es el día En el que Dios Abre tus ojos Para que vuelvas A hacer Lo correcto Ahora Quiero mostrarte Lo tercero Que deberíamos hacer Para escoger bien Y es esto Ahí va a aparecer En la pantalla Hay una mejor parte Para ti Cuantos dicen Amén Hay una mejor parte Para ti ¿Qué significa esto Pastor? Resulta Que cuando Dios Los pone En el huerto Ya se lo decía El árbol del conocimiento Del bien y del mal Tenía un efecto Diga conmigo efecto ¿Cuál era el efecto De este árbol? La Biblia dice Que si ellos lo comían Sus ojos se iban a abrir E iban a morir Morirían La razón es esta Antes del árbol Del conocimiento Del bien y del mal El que decía Lo que estaba bien Y lo que estaba mal Era el Señor Pero después De comer el árbol Ahora el hombre Entra en algo Llamado relativismo Que es el problema Que nos persigue Hasta el día de hoy Entonces ya No necesito Que Dios me diga Qué hacer y qué no hacer Yo lo decido Yo escojo Si eso es bueno O si eso es malo Eso pasa después De este árbol Después de que lo comen Ahora le estoy diciendo Que Dios tenía Una mejor parte ¿Por qué razón? Recuerda que hace un ratito Le pedí que levantara Las dos manos Y le pedí que las levantara Para que mencionara Dos árboles Volvamos al ejercicio Del principio Mano derecha Diga árbol de la vida Fuerte diga Árbol de la vida Ahora diga Árbol del conocimiento Del bien y del mal Pues imagínense Mis hermanos Que así como El árbol del conocimiento Del bien y del mal Tenía un efecto El árbol de la vida También Bien y la Biblia dice Que así Vamos a la palabra Génesis capítulo Número 3 Versículos 22 Al 23 Dice la palabra Del Señor Luego El Señor Dios Dijo Miren Los seres humanos Se han vuelto Como nosotros Con conocimiento Del bien y del mal Y que ocurrirá Si toman El fruto Del árbol De la vida Y lo comen Entonces Vivirán Para siempre Así que el Señor Dios Los expulsó Del jardín Del Edén Y envió A Adán A cultivar La tierra De la cual Él había sido Formado El árbol Del conocimiento Del bien y del mal El prohibido Les iba a causar Un daño Pero el árbol De la vida El permitido Porque Dios No se lo restringe Les iba a dar Eternidad Pero sabe Cuál es el problema Del que escoge mal Que cambia Los tesoros De Dios Por la basura Del diablo Cambia La alegría De disfrutar Sus hijos Su esposa Y su hogar Por una aventura Pasajera Cambia la alegría De construir Una empresa Íntegra Intachable Con buenos manejos Financieros Por una empresa Tramposa Que hace cosas Indebidas Que está ahí Conteniendo Para que nadie Se dé cuenta Escúcheme Hay más bendición En escoger La mejor parte De Dios Que en seguir Escogiendo el pecado Que Satanás Te está ofreciendo Yo no sé Si alguien Me está entendiendo En esta preciosa mañana Pero hoy vine a decirte Dios reservó Algo mejor Y algo maravilloso Para ti Escógelo Sabían ustedes Que el árbol De la vida Desaparece En la vida Es la última vez Que se menciona En el antiguo Testamento Y de hecho Tienes que leerte Toda la Biblia Para volverlo A encontrar ¿Sabe dónde aparece? Aparece en Apocalipsis Jesús Le está mandando Un mensaje A la iglesia De Éfeso Y cuando Jesús Dirige sus palabras A esta iglesia Les dice Yo he visto Sus buenas obras He visto Que ustedes Son pacientes He visto Que se esfuerzan Por hacer las cosas bien He visto Que se han mantenido Incluso Y no han caído En las prácticas En las ideas De otros movimientos Pero tengo algo Contra ustedes Y es que dejaron Su primer amor Es la misma iglesia La que el Señor Jesús le dice Ustedes no me aman Como antes Y me fascina Lo que dice Nueva traducción Viviente Que dice Ustedes no se aman Entre ustedes Ni me aman a mí Como al principio ¿Sabe qué dice el Señor? Por tanto Vuelve ahora A las primeras obras Levántate del lugar Donde caíste Dice el Señor Pero mire la promesa Para esta iglesia Ahí está escrita En la palabra Apocalipsis capítulo 2 Versículo 7 Jesús promete Lo siguiente Todo el que tenga Oídos para oír Debe escuchar Al Espíritu Y entender Lo que Él dice A las iglesias A todos los que salgan Vencedores Les daré Del fruto Del árbol De la vida Que está En el paraíso De Dios El árbol que desapareció En el Génesis Jesús lo volvió A presentar Alguien tiene que decirme Amén Si me está entendiendo En esta preciosa mañana Es como si El plano original Que se había dañado En Cristo Se restaura ¿Sabe por qué? Porque hay gente Que llegó a la iglesia Y sabe perfectamente Las consecuencias De estar aquí Hay gente Que llegó hoy Al templo Que está viendo Esta palabra Y conoce A la perfección Todo lo que pueden perder Por cruzar esta línea Por transgredir Por transgredir El límite Que un día Dios les puso Pero Cristo Mi Cristo Restaura Mi Cristo Es el único Que puede dar Nuevas oportunidades Por eso Él viene y dice El que venciere El que vuelva A ser lo correcto El que vuelva A ser lo debido El que vuelva A ser lo que A mí me agrada El que vuelva A amarme Porque tu consagración Se trata De cuánto amas Y obedeces Al Señor El que vuelva A serlo Yo le daré Para que coma De ese fruto Que un día El pecado Le arrebató Sabes cuál Es tu mejor parte Dejar de poner Tu mirada En lo prohibido Y mirar Lo que Dios Te permitió Y dar lo mejor De ti En el terreno Donde Dios Te ha plantado Pastor A veces me dan Unas ganas De cambiar A mi esposa Mejor disfrútela Pastor ¿Cómo hago? Disfrútela En lugar de estarse Gastando dinero Con mujeres de la calle Gásteselo con su esposa Que silencio No sea tacaño Dígame Gásteselo con ella Dele para que se arregle Sus uñas Y se ponga linda Pastor esa mujer Me acaricia Y me raya Pues arregle Dele para el manicure Disfrute Disfruta A esos hijos Disfruta A la familia Que Dios te dio Hay hombres Que están tratando De mantener Otras familias Y descuidando La propia Que tienen Y crees Que eso es bendición Eso no es bendición No cambies Lo que Dios Te dio Por lo que el enemigo Te está ofreciendo Cuando Dios Te puso Esta restricción No era para Cohibirte Era para Protegerte Estar en el lugar Que Dios Te plantó No significa Dios me quiere mal No Dios Te quiere protegido Dios te quiere bien No le creas La mentira Al diablo Es que hay gente Aquí sentada Que ya lo comprobó Y sabe Que lo que le estoy Diciendo Escuche esto Mientras que nosotros No tomemos La decisión De entender Que mi mejor Parte Incluye a Dios Seguiremos Escogiendo mal Le van a ofrecer Cosas Fácil Incluye a Dios Ahí voy No hay que sacarlo Porque esto es algo Indebido Salga así usted No se meta En donde Dios No está No se meta En donde Dios Le demarcó Y le puso Fronteras Y le puso Límites Y usted va a verle El favor de Dios Y la bendición De Dios Sobre su vida Ahora Cruzar de allá Para acá Hay varias formas Una Es cuando usted Por su propia Decisión Y su propia Capacidad Regresa Y dice Pastor Yo creo que Dios Me habló bien clarito Hoy Me devuelvo Al lugar Que Dios Me puso Yo creo que su palabra Fue clara y específica Yo regreso Porque puedo hacerlo Pero hay gente Que está tan atornillada Aquí Tan acostumbrada Aquí Que necesitan Las herramientas Del pastor Para regresar ¿Cuáles son las herramientas Del pastor? Déjeme se la recuerdo El pastor Cargaba una vara Que en su punta Tenía una curva Y esa curva Se llama callado Y el callado Servía para lo siguiente La vara guiaba Pero cuando el pastor Usaba el callado Era porque esa oveja Estaba muy rebelde Entonces podía tomarla Agarrarla Y jalarla Y decir Usted no va para donde quiere Va para donde yo quiero Así que es la primera posibilidad Que usted siga donde va Y Dios Se le inventó este culto Y le mandó el callado Y le dijo Lo traigo para acá A su lugar correcto Pero el callado También se usaba En casos aún más extremos Para algo un poquito peor Era que él podía meter El callado Entre las patas De la oveja Y con un movimiento Rápido y firme Fracturarle las paticas Cargarla Sanarla Y decirle Como no quieres venir Por las buenas Te voy a traer En mis brazos Te voy a devolver Al lugar donde yo te planté Te voy a sanar Y te voy a demostrar Que el mejor lugar Donde puedes levantarte Y reconstruirte No es en el pecado Sino en mi presencia Y hay gente sentada Viendo esta palabra Que dice Pastor Yo creo que a mí Dios me fracturó Las paticas Yo creo que Dios A mí me quebró el hogar Yo creo que Dios A mí me quebró la situación Porque siento dolor Pastor Y cuando veo mi vida Digo yo ¿Por qué me metí allá? Tuve que abrir mis ojos De esa manera Pero hoy te digo Y recibe la palabra Y tómala Porque si Él hace la herida Él también la va a sanar En el nombre de Jesús Pero tu mejor lugar No es estar en el pecado Tu mejor lugar No es estar en lo prohibido Tu mejor lugar No es transgredir tus límites Tu mejor lugar Es obedecer al Dios Que te llamó Y que en esta mañana Te dice Hijo Mi amor te alcanza Mi misericordia te alcanza Y a ti también Te puedo levantar Alguien tiene que levantar Las manos Y tomar esta palabra Si es suya Y decir Yo creo Que Dios Hoy me permite Escoger la mejor parte Y la mejor parte Se llama Honrar a Dios Por eso Cristo dijo Busquen primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Será añadido La clave no está En que corras Detrás de lo prohibido La clave está En que hagas Lo que Dios Te permitió Hacer Alguien tiene que Alabar a Cristo Y decirme Amén En esta preciosa Y hermosa mañana Si está entendiendo Esta palabra No sigas Escogiendo mal Habrán muchas Encrucijadas Pero no te dejes Seducir Por el árbol Prohibido Mejor pon tus ojos En lo permitido Que precioso Fue Dios Cuando dijo Me toca sacarlos Porque donde Hubieran comido El árbol de la vida Hubieran sido eternos Y esa es nuestra Tendencia Hasta el día de hoy Cambiamos Lo mejor de Dios Por lo peor Del pecado Pero yo declaro En el nombre De Jesús Que el 2024 No seguirá contando Esa historia en ti Que el 2024 Tendrás la capacidad De decidir Y decir He logrado ver Con claridad Lo que el enemigo Me está ofreciendo He logrado ver Con claridad La tentación Se disfraza de bendición Pero no voy a caer Escojo a Cristo Escojo amarlo Escojo servirlo Y como Dios Y como Dios Nos dio el lema Para este año Yo y mi casa Serviremos al Señor Ahí estará tu bendición Ahí verás Cosas maravillosas Y cosas grandes Porque si el pecado Te quita La consagración Te restaura Alguien diga Mi amén En esta preciosa mañana En el nombre Poderoso de Jesús Alabe a Cristo Si lo quiere hacer Y quiero terminar Con esta frase Mire la pantalla Por favor Quiero cerrar Con esta frase La mentira Del pecado Es un veneno Que huele a perfume La voluntad de Dios Es medicina Que sana la vida Hoy tú decides Que camino Vas a seguir Si el veneno Que huele rico O el terreno Que Dios te entregó Es que esto Allá es pequeñito Pero lo que Dios Te dio es enorme Disfrútalo Te vas a dar cuenta Que ese hogar Se puede restaurar Te vas a dar cuenta Que ese ministerio Se puede restaurar Te vas a dar cuenta Que si un día El pecado Te dio riquezas Jehová te va a bendecir Con recursos Honestos Y santos En el nombre de Jesús Estoy quebrado Deja que Él te sane Pero Él no te va a sanar allá Él te va a sanar aquí Haciendo Lo que tú Debes hacer Yo voy a terminar Orando Por aquellas personas Que dicen conmigo Pastor Juan Yo creo que he escogido Muy mal Creo Que he tomado Muy malas decisiones Y creo que más claro No me podía haber hablado Dios Yo queriendo bendición Estando aquí parado Yo voy a orar Porque voy a pedirle Al Espíritu Santo Que abra el camino Para que usted pueda regresar Por sus propios medios O porque Él mismo Lo tuvo que traer Pero todo aquel Que necesite esa oración A mí me encantaría Abrir este altar Para que venga Aquí adelante Y pueda tomar Esta palabra Y decirle Señor No voy a seguir más En esto Gracias por abrir Mis ojos Gracias por decirme En esta mañana Que eso que yo creía Que era No es Que el día Que llegué a ese límite Y empecé a hacer Lo que yo no podía hacer Empezó La degradación De mi vida Pero hoy en el nombre De Jesús Vuelvo a obedecer Al Padre Hay alguien Que necesite esa oración Venga Corra aquí al altar Yo quiero orar Por usted En esta mañana Yo quiero Que le pidamos Al Espíritu Santo Que pueda Él darnos Una oportunidad Que Él vuelva A demarcar Estas fronteras Otra vez Que Él vuelva A demarcar Estos límites Y que puedas Hoy decir No más Pastor Ya sé Lo que debo hacer Y también sé Lo que no debo hacer Te van a ofrecer Muchas veces Mírame Te van a ofrecer Que entres allá Si tú sabes Que tienes contactos Y amigos Que te llevan allá Fácil Solo tienes que decir Sí Y estás allá Pero sabes Por qué te pedí Que vinieras al altar Porque tu compromiso No es con un hombre Tu compromiso Es con el Espíritu Santo De Dios Y levantarte De tu silla Y llegar hasta este lugar No te hace el más Pecador de la iglesia Te hace una persona Consciente De que no vas a seguir Escogiendo mal Hay gente Escogiendo basura Escogiendo pecado Y queriendo bendición Hoy en el nombre De Jesús Vamos a escoger Lo mejor De Dios Para nosotros Levanta tus manos Por favor Padre en el nombre De Jesús Bendigo las personas Que llegaron a este altar En presencia Pero también Los que están En otro país Y dicen Yo no estoy allá Pero voy al altar También escríbalo Si usted está conectado En línea Diga voy al altar Mi corazón Basta a ese altar ¿A qué? A disfrutar Lo que Dios me dio ¿A qué? A renunciar A ese pecado barato Y engañoso Que me va a destruir La vida Corro al altar A los brazos De mi Padre A decirle Dios Yo escuché En esa predicación Que tú restauras Vengo para que me restaures Yo escuché En esa predicación Que tú perdonas Vengo para que me perdones Yo escuché En esa predicación Que tú das nuevas oportunidades Vengo por la mía Señor Perdona mi negligencia Perdona mi desobediencia Abre tu boca Díselo 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 Perdóname Por haberme dejado engañar Por haber caído En esa trampa Vuelve a colocar Tus límites Y dile Señor Los voy a respetar No voy a transgredirlos Haré la voluntad Del Padre En mi vida En el nombre Poderoso de Jesús Y así como el pecado Te arrebató Hoy oro Para que en el nombre De Jesús Tu consagración Traiga una restitución De Dios Sobre tu vida Abre tu boca Y di Recibo La restitución Del Padre Recibo La restauración De Dios Sobre mi vida Pero hoy decido Obedecerlo Con todo lo que soy En el nombre Poderoso De Jesús Adiós Gracias por ver el video